Debo ser súper honesta, no saben todo lo que me costó hacer el video el día de hoy porque físicamente me estoy sintiendo muy diferente. Me estoy sintiendo cansada, estoy sintiendo unos dolores pélvicos que no les puedo explicar, en las noches no he podido dormir, anoche pasé muy mala noche. Bueno, lo importante es que cumplí. Me cumplí a mí misma y les cumplí a ustedes, como los quiero. Mucho amor, ¿no? Implícito. Hola, YouTube. Yo soy Natalia Valenzuela y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les quería compartir algo súper importante en este proceso de embarazo. Como ya saben, una de las etapas más inolvidables y más importantes de mi vida. ¿Por qué pasan estas cosas? Perdón, perdón, perdón. Gatitos quietos. Ay, no es cierto, el gato eres tú, Camilo. Entonces, quería compartir con ustedes algunos consejos en esta etapa maravillosa que seguramente le pueden funcionar a muchas mamás o futuras mamás. Tienen unos consejitos prácticos para que tengan en cuenta. El número uno es el uso del bloqueador. Mamás, futuras mamás, hombres que nos están viendo, esto es importantísimo. El uso del bloqueador para cuidar y proteger nuestra piel en el embarazo. ¿Por qué es tan importante? Porque somos más propensas a que salgan manchitas. Esas manchitas que después no queremos ver en nuestro cutis. Es el que queremos cuidar. Entonces, les voy a recomendar un bloqueador de 50, que es la protección más alta. Pueden usar el de su preferencia. Yo uso este. Pueden usarlo blanco o pueden usarlo de color. Más vale prevenir y sobre todo en esta época de cuarentena, si pueden abastecerse de bloqueador, muchísimo mejor. Ah, que es que no salgo de la casa. Es que no, yo no salgo, entonces ¿para qué me pongo bloqueador? No, eso no importa. De todas maneras, la luz de las pantallas, de los computadores, la luz misma. La luz de las luces. ¿O sea, no tiran a hacer bullying? En esta comunidad de YouTube no existe el bullying. ¿Tú crees que la luz de la pantalla quema, te broncea del televisor? Por supuesto, emite una luz que te puede generar manchas en la piel. Es que ese es el tema, que uno piensa que ese tipo de luz no va a generar nada. Claro que sí. Por eso es importante colocarse el bloqueador solar, así esté uno en la casa. Así prenda la luz de la sala, de la habitación, de lo que sea. Es mejor no exponerse. Aquí en este video yo les voy a recomendar marcas. Simplemente les voy a enseñar quizá algunas de las que yo uso, pero las uso en cuanto a mi experiencia. Quizá las que ustedes usan están perfectas y les funcionan súper bien. Aquí yo no voy a meter las manos al fuego por nada. Ni por nadie. Oye, esas orejitas, qué ok. Una tarratona. Quería salir diferente y cool para ustedes. ¿Les gusta? Cuidados de la piel o cuidados de la cara o del cutis o la cutis, como se diga. Bueno, esto, bueno, esto, bueno. ¿Por qué estás llorando? Explícale a la gente por qué estás llorando. ¿Por qué estás llorando? ¿Estás llorando de verdad? ¿Estás llorando de verdad, Natalia? Puede ser. Bueno, pues es importante tener cuidada la piel, sobre todo la cara, porque es nuestra carta de presentación. Y yo siempre he sido como muy piqui con este tema. Independientemente de que esté embarazada, siempre me ha gustado cuidarme mucho la piel. Es decir, procuro no estar maquillada. Hay algo infaltable en mi rutina de belleza y es usar agua de rosas. No sé si ustedes la conocen, tanto hombres como mujeres la pueden usar. Yo, por ejemplo, a Camilo le comparto de mi agua de rosas. La pueden conseguir en cualquier súper y es buenísima porque te refresca, porque también puede hacer de tónico para tu piel y sobre todo en esta temporada que hace tantísimo calor, te ayuda a estar... Uf. Fresca y como que le da una tesitura de humectación a tu piel muy padre. ¿Qué más le puedes poner a tu cutis? No sé ustedes qué usan, pero por ejemplo, en mi rutina diaria de belleza, trato de colocarme siempre cremitas, cremitas hidratantes. No estoy casada con una marca de cremas hidratantes. Por lo general uso varias. También me gusta colocarme suero y una vez a la semana mascarilla. También pueden usar de una que ustedes tengan en casa. Pueden intentar hacer alguna casera. Yo, por ejemplo, tengo esta que ya la tengo desde hace ratito. Me parece que es muy buena. También se la comparto a Camilo. Ahí eso también está padre, mamás, futuras mamás, que podamos incluir a los hombres en nuestras rutinas de belleza. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta, pero los hombres también son vanidosos. O sea, a los hombres les gusta que su aspecto personal se vea una chulada, ¿sí o no? Por supuesto. Pues claro. Pues bueno, una mascarilla la pueden probar una vez a la semana. Todo lo que sea para la cara a mí me gusta. Estas gotitas, estaba usando unas que eran antioxidantes, que me duraron como un año. Ya se me acabaron. Y estoy ahora utilizando estas, que es una marca que a mí me gusta mucho porque no testean en animales y es completamente vegana. Me ha gustado porque siento la piel como más nutrida. Y pues bueno, si ustedes tienen alguna en sus casas, si es la que usan y les funciona, está perfecto. Si no, también pueden explorar con otras marcas que creo que en el mercado hay una infinidad y que quizá les podrían funcionar y son a buen precio. Les quiero preguntar si ustedes quisieran saber cuáles son los productos que yo uso en mi rutina de belleza. Con muchísimo gusto lo puedo compartir con todos ustedes. Solo es cuestión de que me lo hagan saber en la cajita de comentarios que están aquí abajo. Le responderé, le responderé. Les responderé a cada uno de ustedes acerca de sus inquietudes o de lo que quieran saber acerca de estos productos. Este también es de la misma marca que me gusta que protege 100% a los animales. Y hagan de cuenta que es como un agua de rosas, pero diferente, ¿no? Entonces este igual es como para refrescar. Uf, es delicioso. Es delicioso. Se me mete la boca. Porque hidrata, es friendly, te da energía. O sea, ¿te da energía? Dice energizes. ¿Energizes? Como un Red Bull, pichucha. Pero es como un face mist. Es como para que la cara quede fresca. Bueno, eso en cuanto al cuidado de la piel, ¿no? Ahora vamos con los cuidados para la piel, pero del cuerpo. Es decir, cuidados corporales. Mamás, esto es importantísimo porque como saben, en el embarazo todo nos crece. Todo, todo nos crece para los lados, para abajo, para el frente, para atrás. Es importante preparar la piel. Yo siempre he sido amante de las cremas. Por lo general, siempre me pongo crema después de la ducha. Como ahora tomo muchas duchas al día, pues cada vez que salgo de la ducha me pongo crema. O en su defecto, aceite. ¿Qué es lo que sucede con el aceite? Pues que la ropa te empieza a quedar grasosa. Y en mi caso, yo siento que hasta huele a grasita. No sé si esto sea un poco exagerado, pero pues yo siento que la ropa te queda como con esta textura rara. Entonces, les quiero dar un súper consejo. Y es algo que a mí me ha funcionado, desde mi experiencia. Y es que podrían usar ciertas sábanas, ciertos juegos de sábanas para esta etapa de embarazo. Por si a ustedes también les gusta empabonarse en aceite y cremas, pues para que no se les arruine todos los juegos de sábanas. Por otro lado, ahorita como estamos en cuarentena, estamos en casita siendo muy irresponsables. También les podría sugerir que usen, pues regularmente la misma ropa. Que es lo que yo hago. Para que el resto de ropa no me quede, pues como con esta textura de grasita y que no se me arruine. Pues no sé, siempre trato de ser muy cuidadosa. Entonces, podrían tener ciertas camisetas, ciertos chorcitos, ciertos vestiditos que puedan usar para estar entre casa. Y que sea para esta etapa de embarazo. ¿Cuáles son las que yo uso? Ok, voy a empezar contándoles de las cremas. Creo que he usado cualquier infinidad que hay en el mercado. Desde la neutra, la básica, la que huele a coco, la que huele a almendra, la barata, la cara, la no tan cara, la no tan barata. Siento que pues crema es crema y digamos que en este proceso he también usado incluso algunas que son, por ejemplo, para el estado de embarazo. Como por ejemplo esta, que ya es del tercer trimestre. Que es, por ejemplo, piernas cansadas y cuidados intensivos. Esta la he usado durante todo el proceso y siento que es especialmente hecha para mamás. Que también tiene, por ejemplo, este bálsamo que es para estrías, ¿no? Nosotras las embarazadas estamos muy propensas a que esto suceda. Y queremos a toda costa, pues evitar que nos salgan estas manchitas en la piel. Entonces, pues hay que procurar usar todo lo que podamos para evitarlas. Esto es 100% dedicado para las mamás. Pero también pueden probar con otro tipo de cremas que no son necesariamente hechas para usar durante la etapa de embarazo. Esta, por ejemplo, es también 100% natural. Dice que se puede usar durante el embarazo y durante el proceso de lactancia. Es importante, mamás, futuras mamás, estar informadas. Porque hay algunas cremas que de pronto no podemos usar durante la etapa de embarazo. Y pues es mejor evitar y prevenir cualquier situación que nos pueda llegar a generar cualquier inconveniente. Entonces, esta, por ejemplo, la he usado. Es 100% natural, con vitamina E, súper humectante. Súper espesa. Súper, súper espesa. Pero me gusta. Me gusta porque es como muy neutral. Y a veces para las mamás que tenemos como este sentido, el olfato exponenciado, que no queremos de pronto percibir algún aroma específica. Siento que nos vienen bien los aromas neutrales. Entonces, pueden probar con todas las que lleguen al mercado. La que a usted le funcione, esa va a estar bien. Ya me dio calor. Espérame un segundo. Voy a tomar un poquito de agua. Espérame. También estoy usando esta. Esta es como una mantequilla con vitamina E. También está hecha 100% para mamás. Esta la aplico sobre el vientre. En las boobies, importantísimo. Porque digamos que son las partes del cuerpo que más crecen. Junto con las caderas, con las piernas, con los brazos, las pantorrillas, los pies. Con todo. Bueno, la verdad, yo sí siento que a mí me ha crecido todo. Sobre todo, el tejido adiposo se nota de una forma exponenciada. Pero es bueno estar tranquilas, estar serenas. Y tenemos que ser gentiles con nosotras mismas. No podemos juzgarnos en esta etapa si esto sucede porque hace parte de este proceso tan bonito. Ya luego habrá tiempo para preocuparnos por esas cosas. Pero por ahora sí nos cuidamos por prevenir las estrías, ¿no? Entonces, las cremas, importantísimo. Importantísimo. Los aceites. También me encantan los aceites. En el mercado también hay cualquier cantidad de aceites. Que aceite de coco, que aceite de almendra, que aceite de limón, que aceite de lo que ustedes quieran probar. Está bien que lo consigan y que lo prueben. ¿Por qué razón? Porque siento que el aceite como que nutre más, como que llega más, como que es más poderoso. Y también puedes cambiar. Un día te pones aceite, el otro día te pones crema y así lo vas alternando. Yo, por ejemplo, también estoy utilizando aceite para la ducha. Cuando me pongo aceite de la ducha, pues salgo y me pongo crema corporal. Cuando no me pongo aceite para la ducha, pues sí salgo y me pongo aceite. Y por lo regular me pongo aceites en las noches, cuando ya me voy a dormir. Como para no sentirme todo el día con esta sensación rarita que te deja el aceite. Me estoy colocando mis aceites. Trato de cambiarle. Y trato de tener mucha aceptación con mi cuerpo. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo cambia muchísimo. Y el nivel de celulitis o tejido adiposo no es normal. Uy, pero yo con edad... O sea, miren, miren esto. Miren esto. Espectacular. Esto es puro tejido adiposo. Entonces prefiero... Lo que hago más bien es que cuando me pongo el aceite, me hago como masajes para activar la circulación y para combatir un poquito el tejido adiposo. Entonces me hago así con el puño de mis manos. Así. Sí, seguimos. Ok, es que soy un poco organizada con mis cosas, entonces lo tengo todo escrito. Higiene personal. La higiene personal es importantísima en la vida, no solo en el proceso de embarazo, pero yo he sentido, mamás, que en esta etapa como que todo se exacerba. No sé si es que no se exacerba. Gordi, ¿a ti te parece que a veces huelo raro? No, hueles delicioso siempre. Pero como que yo tengo esta necesidad de estar bien para ti, para mí, para Gael. Siempre estás impecable. Y siento que todo este proceso no nos puede jugar una mala pasada en cuanto a que si de pronto el tema de subirnos de peso, que estamos viendo celulitis en nuestro cuerpo, algunas estrías, tenemos que también preocuparnos por nosotras mismas, por eso la higiene personal es clave. Si, digamos, estamos ahora viviendo esta etapa tan diferente que es la cuarentena, pensaríamos como, ay, no estamos en la casa y pues ahí me pongo cualquier cosa. No, también es lindo levantarse, sentirse bello, verse al espejo, preguntarle al espejo espejito, o más bien afirmarle. Hoy me siento una mujer muy agradecida porque amanecí con vida y porque estoy generando vida dentro de mí. Me voy a poner linda, me voy a poner bella, me voy a arreglar. Hoy me voy a poner un vestido, me voy a poner tacones, o me voy a maquillar. No sé. Pero el aspecto que percibimos de nosotras mismas es importantísimo y también el que nuestras parejas perciben de nosotras. Que no me olvido de ti, mi amor, yo por eso siempre trato de estar linda para ti. Otro consejito que le quiero dar a todas las mamás y a todos los que vean este video es tomar agua. Tomar muchísima agua, sobre todo en el proceso de embarazo. A mí se me ha resecado muchísimo la piel, y no saben cuánto he tenido que combatir con esto. Yo le digo a Sue, que es nuestro médico doc, pero porque tengo la piel tan áspera, también empecé a sentir otros síntomas que ya luego se los platicaré en mi tercer y último video de embarazo, sobre mi tercer trimestre. Y resulta que tenía partes en mi cuerpo como muy resecas. Me colocaba un buen de aceite, me colocaba un buen de cremas y sin embargo seguía teniendo esta textura. Él me dijo que era porque no estaba tomando suficiente agua. ¿Agua? ¿Cómo no estoy tomando suficiente agua si me la paso tomando agua todo el día y me la paso en el baño todo el día? No pues, mamás. Importante, en este tercer trimestre de embarazo tomar mínimo tres litros de agua. Podría sonar mucho, pero nunca es suficiente. Por cierto, tengo seda. Y qué bendición tener un agüita, de verdad. Le pueden colocar al agüita como para cambiarle un poquito. Pueden tomar tecitos, digo, tecitos naturales o tecitos de fruta. Pueden también ponerle agüitas de limón. No, goticas de limón. Retón. Pueden hacer infusiones como tecitos. También pueden colocarle fruta al agua como para que quede saborizada, pero que sea saborizada natural. También le pueden poner gotas de limón o gotitas de clorofila. Variedad, pero lo importante es tomar agua. Otro consejo súper importante, mamás, es tener una alimentación consciente. Porque estamos generando vida dentro de nosotras. Es importante darnos nuestros antojitos, por supuesto. Es importante también cuidar nuestro peso durante el embarazo, claro que sí. Pero también es necesario consultar a una experta, a un nutricionista que nos pueda decir y nos pueda orientar de qué manera estamos teniendo nuestra alimentación. Si es buena, si es regular o si es mala. En mi caso, yo todavía no he visitado un nutricionista. Me llegué a preocupar porque subí muchísimo de peso de un mes a otro, pero en este último control, gracias a Dios, todo salió muy bien y subí el kilo larguito que por lo general debe subir mes a mes en tu etapa de embarazo. Entonces, si tienes dudas acerca de esto, lo más importante es asesorarte y buscar a una experta. Otro consejito importante que a mí me ha funcionado y a mí siempre me gusta compartirlo con las personas que están a mi alrededor, por ende, con mi comunidad de YouTube, es tomar licuados o jugos verdes. Sí, hago hasta acá porque la vez pasada le escribí a mi doc. Doc es que me tomé un licuado y él pensaba que el licuado tenía leche, pero en realidad el licuado que yo me tomé no tomaba leche. Estoy harta, estoy harta con esto, con esto. Gordi, ¿a usted les pasa? Perdón. El caso es que un licuado en Colombia es como que el licuado en Colombia como es. No, un licuado en Colombia no existe la palabra licuado. Sí, un licuado de leche. Exactamente. El tema es que aquí en México el licuado es con leche y el jugo es sin leche. En Colombia el jugo es con leche. Bueno, Pues jugo en leche o jugo en agua. Exactamente. Es un poco diferente. Pero es importante tomar estos jugos verdes. Para mí es súper necesario. Yo ya llevo mucho tiempo tomando estos jugos en mi vida. Cuando supe que estaba embarazada pues lo hacía de forma más consciente. Y cada vez que lo hago me siento como renovada. Muchas veces no te sabe lo mejor porque soy súper exagerada y me gusta tomarme el jugo verde con la fibra y trato de cambiarle. Por cierto, si ustedes quieren que les compartan mis recetas de jugos verdes con muchísimo gusto lo puedo hacer con ustedes. Les digo cómo le voy variando, cómo le voy cambiando, qué es lo que le pongo, qué es lo que le quito. Y así que si lo quieren así los leo en los comentarios. Y siempre que tomo el licuado o el jugo verde lo veo como este es el shot de proteínas, de vitaminas, minerales que necesita mi cuerpo y hace parte de mi vida. Siempre tomamos un jugo verde en la mañana y por lo regular en las noches. A veces cambiamos y nos alternamos por semanas. Semana de jugo verde en la noche, semana de cena normal, semana de jugo verde y así le vamos variando. Otro consejo son los exámenes rutinarios de sangre. Muy probablemente sus médicos, mamás, futuras mamás o los que no están embarazados también se tienen que hacer exámenes rutinarios de sangre. Tú, por ejemplo, esposo, tienes que hacerte mínimo dos al año, uno cada seis meses para saber cómo está todo, para saber si todo está ok, si todo está regular, en qué podemos mejorar. Les cuento rápidamente, en esta etapa de embarazo nosotros llevamos en nuestro tercer trimestre ya cada vez juntando las semanas para que llegue Kael y solo nos hemos hecho cuántos exámenes, dos, ¿verdad? Uno en el primer trimestre y otros en el tercer trimestre. Los cambios del primero al tercer trimestre son abismales, así que ustedes tampoco se angustien, no se preocupen porque hay intervalos que cambian, pero esto es debido al proceso de embarazo, pero sí es importantísimo, sobre todo en el tercer trimestre, estar muy al pendiente de estos índices, pues porque ya es cuando estamos esperando a nuestro bebé y queremos que todo esté bien. Consejo súper importante, mamás, tomar vitaminas y si no están embarazados también es importante tomar vitaminas, eso ya lo va a decidir su médico de cabecera, él les dirá, dependiendo de lo que ustedes tengan, padezcan, qué es lo pertinente tomar en la etapa de embarazo y qué es lo que no. Yo tomo las mías sagradamente en la noche, me las tomo por lo regular a la misma hora y tomo un buen de vitaminas. Por ejemplo, suplemento arándanos, importantísimo para mí, ácido fólico, omega 3, vitamina C, y vitamina C, ácido ascórbico. A mí me funciona súper el ácido ascórbico. Otro consejo, tener conciencia de una buena postura, es decir, estar derechas, alineadas, ya que todo esto nos va a funcionar para nuestra labor de parto. Perdón. También es importante hacer ejercicio. Eso en mi caso no aplica. Si tú quieres hacer ejercicio y te sientes dispuesta a hacer ejercicio, está más que bien. Si lo que sientes es estar en reposo y hacer otro tipo de actividad, también está más que vale. Entonces, tú lo decides, tú sientes tu cuerpo. Hacer yoga prenatal, que es básicamente hacer yoga para embarazadas, sobre todo por la respiración. Yo, por ejemplo, hasta el momento no he hecho nada de yoga. Ya me toca poner mis manos a la hora, pero es importante hacer yoga prenatal. Además, que amo el yoga, pero pues como ya saben que esto de la actividad física no se me ha dado nada, pues... Otro consejo importante es antes de dormir colocar los piecitos contra la pared, es decir, subir los pies para que la circulación pueda fluir mucho mejor. ¿Por qué razón? Porque hasta la circulación cambia en el embarazo. Sobre todo en el tercer trimestre empiezas a notar cómo retienes líquidos en tus piernas, en muchas partes de tu cuerpo. Entonces, es importante subir los piecitos, mamás, antes de dormir, hacerte masajitos, que tu esposo te consienta y pues bueno, es importante que lo tengas en cuenta. Empieza el ritual nocturno de noche tras noche. ¿Por qué consta el ritual? Bueno, viene de una baja en la luz para volver una luz tenue primero. Ya me he tomado mis vitaminas y posterior a eso, antes de la meditación, vamos a subir los pies hermosos para bajar los líquidos retenidos durante el día. los líquidos, exactamente, para no retener líquidos. O sea, así me quedo. Dicen que las embarazadas no se pueden quedar mucho tiempo boca arriba, pero si no te sientes ahogada, sí lo puedes hacer, es decir, puedes hacer esta posición, la puedes hacer sin problema. Hasta que los pies se me ponen blancos, blancos, amarillos, pálidos, ya los bajo. Listo. Y ya. Ahora viene la música. Ahora viene la meditación. La meditación. Y el último consejo que quiero compartir con ustedes y por ser el último no es el menos valioso, es buscar situaciones y personas que nos sumen y nos generen bienestar. Todo aquello que queremos alejar, toda esa energía que queremos dejar fluir, hay que liberar la mamás. Esto es importante, esto es importante porque en el embarazo lo más relevante es tener serenidad. Bueno, pues son algunos consejitos prácticos que espero pongan ustedes a su disposición en esta etapa de embarazo o si todavía no están embarazadas que las tengan en cuenta. para muchos hombres que también nos ven en esta comunidad de YouTube, también para que lo chequen, quizá algunos consejitos les podrían funcionar. Y pues bueno, espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Yo soy Natalia Valenzuela, nos vemos el próximo lunes YouTube en un nuevo video. Les mando besos de Pascua. Ah, miren, super aboc. Bye. Chau.